Hola, mi nombre es Patricio y el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de toxicología. Tenemos primero que el efecto adverso es una hipersensibilidad, ya sea que esté relacionada a ella o no relacionada a hipersensibilidad. El efecto adverso también depende de la dosis, a diferencia del envenenamiento, que estas son sustancias que son venenosas generalmente a todas las dosis. Y por último, toxicidad es la exposición a cantidades excesivas de sustancias normalmente no tóxicas y esta también depende de la dosis. Y bueno, hay toxicidad inespecífica, como lo son corrosivos, solventes que producen neumonitis química y específica, que estos actúan sobre un receptor y causan alteración enzimática. La bioral es la vía de intoxicación más común. Y después tenemos que la dosis es igual a concentración por tiempo, es decir, cuánta concentración de medicamento o de veneno por un tiempo determinado. Y bueno, Paracelzo dijo que la dosis hace el veneno, como vimos en los conceptos anteriores. Y bueno, en cuanto al tratamiento, este va encaminado a estabilizar al paciente, ¿sí? Es decir, que tenemos que fijarnos en tratar al paciente y darle soporte y no es que no nos preocupe el tóxico como tal, pero recordemos que nosotros tratamos pacientes y no enfermedades. Entonces, tenemos que ir primero con el paciente. Y bueno, las causas más frecuentes de intoxicación, pues son analgésicos y productos de limpieza. Los sedantes hipnóticos más alcohol, pues causan un efecto de potenciación, que son los mismos conceptos básicos que ya sabían. Y bueno, la población vulnerable, usualmente niños en etapa de exploración, que es una intoxicación, pues no intencional. Y los jóvenes, que en su mayoría, pues es una intoxicación intencional. Y los toxíndromes, estos, pues son todo el cuadro clínico que estaría causando la intoxicación como tal. Y bueno, hay muchísimos más, pero sepan que la principal diferencia entre estos dos, que se parecen mucho, es que la intoxicación por simpaticomiméticos causa diaforesis, es y mucha sudoración. Así como taquicaria también. Y los parasimpaticolíticos, el paciente se pone seco y rojo. Esa es la principal diferencia, porque en todo lo demás son igual. Y bueno, como les decía anteriormente, primero hay que tratar al paciente, no el tóxico. Y tenemos que buscar antecedentes de intoxicación, signos y síntomas. Un electrocariograma nos puede servir. Y las intoxicaciones agudas, pues se basan en la sintomatología del paciente. El tratamiento general de las intoxicaciones, pues nuevamente, tratar al paciente y no al tóxico. Establecer si el paciente está intoxicado o no. Mantener funciones fisiológicas normales, para mantener la concentración del tóxico lo más bajo posible. ¿Y cuáles son nuestros tres objetivos? Pues el primero es evitar la absorción. Segundo, aumentar la eliminación. Y tercero, utilizar antídotos, ya sea específicos o inespecíficos, como vamos a ver ahorita. En cuanto al enfoque clínico, pues utilizamos el ABCD. Pues como yo siempre, o sea, es una situación como recibir a cualquier otro paciente. Y en este caso, pues iniciamos por la A, como siempre. Que es despejar la vía aérea. B, de breathe. Respiración, la oximetría. C, circulación. Pulsos, presión arterial. La perfusión periférica. La D, de déficit neurológico. Revisamos el sistema nervioso central. La E, en este caso, utilizamos E como exposición. O el evento que llegó al paciente a tener el cuadro clínico de intoxicación. Es decir, nos tenemos que preguntar qué tomó y cuánto tomó. Hay que hacer una exploración física completa. En algunas ocasiones, pues, nada más nos fijamos en que el paciente tiene una intoxicación. Pero eso mismo no hace pensar o sospechar que podría tener un traumatismo cráneo encefálico, por decir. Entonces, hay que hacer la exploración física completa. Si tiene una cantidad ingerida más allá de la dosis terapéutica, haces medidas de descontaminación. Y esto es solo a quien tiene probable intoxicación. Los métodos de descontaminación, ya sea la descontaminación como tal, el lavado gástrico, el carbón activado, el uso de laxantes, o el aumento de la eliminación con la diálisis forzada y los diuréticos. Iniciando con los descontaminantes, pues, el primero de ellos es el más utilizado, el lavado gástrico. En este tienes una hora para realizarlo. Y, bueno, para tener suficiente tóxico en el estómago y que tenga eficacia precisamente. Se coloca la sonda anasogástrica. Hay que asegurar que esté bien colocada porque, pues, si no se te va a los pulmones. Y hay que administrar de 10 a 15 mililitros por kilogramo de solución salina. Y extraemos lo que introducimos hasta que el líquido salga claro. No se realiza en pacientes inconscientes o que hayan estado expuestos a cáusticos, corrosivos o hidrocarburos. Y, bueno, la inducción del vómito ya no se utiliza para este propósito de descontaminación. Y el carbón activado, si se utiliza mucho, este tiene mayor beneficio ya que las toxinas se unen a su superficie de carbón activado, evitando su absorción. Se utiliza un gramo por kilogramo de peso. Y este está contraindicado en perforación, intoxicaciones por litio, hierro, hidrocarburos, metales cáusticos. Y, bueno, el efecto adverso es estreñimiento, vómito. Y, bueno, los laxantes, principalmente el sorbitol, se utiliza junto con el carbón activado a múltiples dosis. Mientras que el polietileno y el col también se puede utilizar para este propósito. Para aumentar la eliminación, pues se utiliza la diuresis forzada, aumenta la bulemia, aumenta el filtrado glomerular y con ello el aclaramiento plasmático. El cambio de pH se utiliza principalmente para intoxicación por salicilatos, como vamos a ver después. Ya que al calinizar la orina, pues aumenta la fracción ionizada de salicilatos, por ejemplo, se filtra y ya no se puede reabsorber. Y la diálisis peritoneal, pues es más agresiva. Y se puede utilizar en caso de que sea un medicamento o un tóxico que tenga un volumen de distribución bajo y un bajo peso molecular. Y este no es tan útil en intoxicaciones agudas. Y, por último, los antídotos. Que estos sirven para evitar la absorción, aumentar la eliminación y evitar el efecto tóxico, ya sea del medicamento o de la sustancia. Y estos pueden actuar de manera específica sobre la vía en que se lleva a cabo la toxicidad o, en específica, cuando se dirigen a revertir el efecto fisiológico. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.